Si se permite escribir, después podría pasar exactamente los números. De manera que si el mundo se va a mover hacia que las mujeres, ya están apareciendo reportes en las redes sociales, en los medios de prensa están saliendo cómo las mujeres ya están viviendo violencia de género, violencia machista asociada a la pandemia por coronavirus. O sea, ya existen, están los casos. Y eso fue lo que activó la necesidad de crear un número telefónico en Cuba para que las mujeres pudieran llamar y ofrecer acompañamiento en ese contexto. Un ejemplo de cómo las mujeres o la violencia machista en Cuba sigue siendo invisibilizada y no ha sido, sigue sin ser planteada de manera estratégica, es que la Sociedad Cubana de Psicología a la cual pertenezco ha creado diferentes grupos a través de la plataforma Telegram de apoyo a diferentes poblaciones. Por ejemplo, grupos de apoyo a las personas ancianas, grupos de apoyo a las niñas y las adolescentes, grupos de apoyo a las familias con situación de migración, etc. Y grupos de apoyo a las familias en general. Sin embargo, no han creado un grupo de apoyo a las mujeres en situación de violencia. Y hace dos días yo me comunicaba con la Sociedad Cubana de Psicología, con una de las personas, y le decía de la necesidad. Porque tenemos en cuenta además que en Cuba las familias viven hacinadas. O sea, sumémosles al problema de la violencia machista, el hacinamiento de las familias en un apartamento, en una casa. O sea, y la propia Sociedad Cubana de Psicología, que debería velar, que debería estar actualizada y conocer de la temática, o sea, no ha creado un grupo para eso. Y en Cuba, no sé si saben que muchas cuestiones transcurren de manera institucional. Esto que estamos haciendo desde el proyecto Yo Si Te Creo en Cuba, es algo realmente bien, por ahí vamos a decir, alternativo. O sea, sin ningún apoyo institucional. Disculpen. Y quiero mencionar que no somos la única iniciativa. Hay una iniciativa de un centro que se llama Oscar Arnulfo Romero, que también comenzó en estos días a ser consejería telefónica asociada con la pandemia por coronavirus. Que yo sepa hasta el momento son estos dos proyectos. O sea, OAR, que es una ONG inmensa, es de las pocas ONG que en Cuba tiene apoyo del... O sea, ¿qué es una ONG? Porque en Cuba la ley de asociaciones ahora mismo no permite crear nuevas organizaciones y demás. Por lo tanto, nosotros somos un proyecto, somos un proyecto legal, por llamarle de alguna manera. Sin embargo, lo que hace OAR esta organización, sí es legal, porque ellos son una organización reconocida, que trabaja con organizaciones como la Federación de Mujeres Cubanas, que trabaja con el Centro Nacional de Educación Sexual y demás. O sea, su trabajo está legitimado, ¿no? Es parte del activismo, yo llamaría, institucional. ¿Ya? Cuando vamos, de lo último que les quisiera hablar, para dejar una especie de gotica que después permita hacer preguntas, es de la cuestión del antirracismo, en el contexto también de la pandemia por coronavirus. Si se fijan, o les invito a hacer un ejercicio de observación en estos días, para que vean los memes que circulan acerca de esta situación que está viviendo el planeta Tierra. Uno, es asociado, como decía Clara, a las personas de ascendencia asiática. Da igual si son chinos, si son filipinos, si son personas con cualquier rasgo asiático, están siendo violentadas de todas las maneras posibles. Uno, y ahí ha llegado también el racismo antinegro. Hay una activista y jurista cubana, Alina Herrera, que ayer escribió en su blog, que se llama Los Personales Políticos, y que lo pueden encontrar en lopersonalespoliticos.es, escribió un artículo de cómo también se ha exacerbado el racismo antinegro, porque esta imagen del coronavirus que tiene estas cositas larguitas y que terminan como en punticos, hay un meme que ha reconocido todas las redes sociales donde es una persona negra que está peinada como si fueran unas trenzas, así paradas, y en la punta de las trenzas tienen como unos moñitos, y así está siendo representado el coronavirus, señoras y señores. O sea, que hasta a la temática del racismo antinegro se ha llegado en esta situación. Por último, un segundo, quiero hablar de mi experiencia como mujer negra afro-cubana en Alemania, en la ciudad de Hanover. Hace tres días viví por primera vez en mi vida, no lo había vivido ni siquiera en Cuba, un ataque racista xenofóbico en el medio de la calle, en el contexto de la pandemia. Aquí en Alemania estamos siendo muy cautelosos con este tema de la distancia, hay ciudades que tienen toques de queda, pero donde yo vivo no hay. Y una persona me pedía, o sea, yo voy caminando hacia una dirección, viene una mujer blanca, probablemente alemana, con un carrito, una mujer blanca mayor, muy, muy mayor, con un carrito de estos de apoyo que utilizan muchas veces, en muchas ocasiones las personas mayores. Yo veo que ella viene y yo me echo hacia la izquierda, y la señora en un acto de racismo extremo, con este carrito, me esquina mucho más hacia la izquierda, y yo, había una planta, de estas plantas que pinchan un poquito sin ser un cactus, pero ella me metió hasta allí, y por supuesto, es una persona de movilidad reducida, yo no iba a responder de otra manera que no fuera alejándome, pero alejándome significaba que ella me estaba metiendo contra esas plantas, y entonces utilizó palabras que en Alemania uno puede denunciar a una persona si utilizas una palabra, se le llama la N-Worst, o sea, la palabra N, que es una palabra racista, está prohibida decirla en Alemania, y demás. Y es la primera vez que yo recibo un ataque racista xenofóbico, o sea, la persona, porque ustedes son los extranjeros, porque ustedes son los que no sé qué, esas cosas feas que dicen las personas. Y en ese contexto, entre una amiga y yo pensábamos cómo las personas negras, las personas migrantes, están nuevamente expuestas, completamente vulnerabilizadas, en esta situación del coronavirus, sin hablar, porque no es mi caso en realidad, pero sin hablar del acceso al trabajo, de la precarización, lo que decía Clara, ahora mismo se van a perder muchos trabajos, y en estos países de Europa, quienes realizan los trabajos mal pagados, con contratos de esclavitud, a veces sin contratos, son las personas migrantes. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, y bueno, me pueden hacer todas las preguntas que deseen. Entonces, gracias por la posibilidad. Gracias, Sandra. Bueno, voy a estar aquí. Gracias, Sandra. Ay, ¿volviste? Yo pensé que no habías vuelto, Luis. Sí, volviste, y también falla. Es que nada, tiene la palabra Fabiola. Sí, muchísimas gracias. Bueno, van a haber puntos que voy a pasar muy rápido, porque han sido ya trabajados por Clara y por Sandra, pero yo voy a pedir, Luis, tú sabes, Luis y Luna que me monitoreen, porque nos pasa mucho que un empujo para que hable y dos para que me calle, entonces capaz me puedo pasar del tiempo. Bueno, quiero como un poco entrar en el contexto de lo que para nosotras las mujeres venezolanas es la crisis en este momento. Bueno, nosotros venimos de 20 años, de un deterioro importante de lo que es el avance en el ejercicio de nuestros derechos, y voy a diferenciar el ejercicio y el reconocimiento, porque algo importante es que en Venezuela, en términos formales de reconocimiento, tuvimos un avance importante en los primeros años de la Revolución Chavista, razón por la cual todavía el Estado venezolano se define como feminista, como que ha avanzado el tema de mujeres, como que nosotras las feministas somos, digamos, no estamos siendo justo con ello, y realmente hay que reconocer que al principio de la Revolución, en los cinco primeros años, hubo un avance importante en el tema de reconocimiento de derechos y en el tema de abordar temáticas que en un momento determinado eran los principales temas de discusión en el país, por ejemplo, todo lo que fue el avance de la ley de violencia contra las mujeres, todo lo que fue el avance de la ley que abordaba, o las normas que abordaban el tema de salud sexual y reproductiva en el área de salud, todos los avances que hubo en la educación con visión de género, hubo unos avances reales. Este avance, pues, en un momento determinado se detuvo por toda la situación ideológica, que en un momento determinado la ideología como la religión, en algunos momentos, fue detener realmente la construcción de la diversidad y las diferencias, entonces empezó a detenerse el avance y es cuando venimos y entramos en este proceso de ir hacia atrás en el tema del avance del ejercicio de los derechos. Entonces, quería como entrar en este contexto, poco primero porque Clara y Sandra tuviesen una visión también para luego todo lo que es el área de la conversación, de las preguntas. Y bueno, ahí es donde empieza el tema del deterioro de las condiciones económicas, sociales, políticas a lo interno del país, y evidentemente, como ya lo han conversado Clara y Sandra, las principales poblaciones afectadas dentro de la crisis terminan siendo las mujeres, por todo lo que implica los roles reproductivos, por todo lo que implica, digamos, las responsabilidades económicas, en los hogares liderados por mujeres, etcétera, digamos, que la afectación diferencial hacia nosotras es mayor que hacia los hombres. Y digamos que, entonces ahí voy a caer en el contexto de la crisis actual que quiero dividir en dos cosas porque está muy relacionada. Uno es el tema, evidentemente el coronavirus que está en boga, pero el otro es el proceso que viene dándose desde hace unos tres años acerca de todo el tema migratorio, porque digamos que eso ha definido un antes y un después en América Latina y en el mundo hacia la población venezolana, hablando un poco de lo que significa la xenofobia en el contexto migratorio actualmente. ¿Bien? Y lo que significa en este caso la afectación en términos de violencia contra las mujeres también. En este caso, desde hace tres años por acá hubo una situación de salida de un número importante de población venezolana de nuestro territorio y evidentemente al principio por estas características diferenciales la mayor población era hombre, pero luego empezó a haber un incremento importante de la población femenina con muchísimas características. Empezó a emigrar la población femenina, era la más joven, ¿bien? Estaba en condiciones de vulnerabilidad porque muchas viajaban sin nadie que las estuviese esperando en los países de acogida o estaban viajando con, digamos, muy poco dinero, lo que muchas decían que le iba a alcanzar para lo que era el tránsito o para un día o dos días a la llegada. Esa, digamos, esas son las condiciones en las cuales mucha de nuestra población migró. ¿Bien? Eso ha hecho que se construya un corredor migratorio entre lo que es Colombia, Ecuador, Perú, digamos que son ese eje más importante. ¿Bien? ¿Y eso qué ha sucedido? Pues evidentemente ha habido un aumento significativo de todo lo que implica el tema de trabajo sexual, todo lo que implica grupos como los que están en México, son grupos iguales que le cobran a las personas, los coyotes, como los grupos de coyotes, ahora hay grupos así entre las fronteras que le cobran a las personas por pasarlo de una frontera a la otra, evidentemente las mujeres en esas condiciones tienen mayor nivel de vulnerabilidad y nosotros no sabemos cuántas mujeres de ahí han desaparecido o cuántas están en redes de trata, ¿no? Porque hay un gran número de población que estuvo flotando a lo largo de estas fronteras. Bueno, hay muchas crisis en relación a eso porque evidentemente son consecuencias de esto.